Buenos días con alegría, amigos y amigas, soy Julián Treiner, saludos desde mi canal Ultra Coaching. Estoy aquí pegándome un entrenamiento que es una maravilla. Esta mañana tenía tiempo, tiempo libre, después de trabajar un rato en el ordenador y me escapé a hacer un trail a la montaña. Pero no solo trail, sino que también estuve haciendo un poquito de meditación, sentado en esta roca. Ahora lo vas a ver. Fui alternando distintas técnicas de entrenamiento. En la subida hice una, después ahora hice un poquito de meditación y en la bajada voy a hacer otra. En la subida, bueno, ahora cuando esté por ahí, en esa montaña, ahí para abajo, te voy a contar lo que estuve haciendo en la subida. Y también cuando esté bajando te voy a contar lo que voy a estar haciendo en la bajada. Y aproveché aquí arriba que llegué y me tomé unos minutos de meditación. Hice cinco minutos de meditación aquí, en aquella colina también que se ve ahí. También pasé por ahí, me detuve ahí en la cima, hice otros cinco minutos. Meditación, mindfulness, ¿sí? Solo estar atento a la respiración, calmar la mente, el ruido mental, todo callado y prestandole atención a la respiración. Eso es meditar, que tantas veces hablo de hacer meditación, pues es solo eso. No hay nada esotérico ni nada exótico detrás de la meditación. Pues listo, ahora sí, voy a ir tirando para abajo. Seguimos con la cuenta regresiva hacia el Ironman, sumando entrenamientos de calidad y fortaleciendo el coco, la cabeza. Bueno, perdón por el sonido. Aquí no va a estar bien porque es la punta donde se marca el viento. ¿Lo ves? Para la gente que se tira con los parapentes. Entonces, aquí, y salen de ahí. Y hacen volando todo esto, sobrevuelan todo por aquí, el maravilloso pueblo de Cenes de la Vega donde vivo yo, y aterrizan ahí abajo, a ver si se ve. A ver si yo te lo puedo marcar, no, aquí no lo veo. Pero hay un cuadradito verde más clarito justo ahí, ahí es donde aterrizan. Y ahora en un rato pasaré por ahí. Yo subí corriendo por este camino que se ve aquí, que hace un par de curvas, y es el mismo que se ve ahí, y sigue por ahí, por ahí, hasta la zona de los pinitos, los arbolitos que hay por ahí, y por ahí abajo llego para mi casa. Bueno, a ver, mientras bajo por aquí, bastante escarpado, luego ya me pondré a correr. Te cuento rápidamente lo que hice en la subida, por ese camino, por todo ese camino subiendo. Bueno, el primer tramito, andando para calentar, luego troté un poquito, y luego hice un fartlek, fartlek, cambios de ritmo, todo por ese camino. Ojo, hay una inclinación del 10%, incluso más, 12-15%, es bastante dura la subidita. Entonces, el fartlek lo que hice fueron 45 segundos corriendo fuerte, lo que podía, para arriba, no sprint total, pero sí fuerte, y un minuto 15, andando de recuperación. Pasa que la recuperación, caminando cuesta arriba, tampoco es recuperación del todo, por eso es un fartlek. Fueron media hora, ¿sí? Fueron 15. Los 45 segundos corriendo, 1-15 de descanso, y así, sumando, los bloques son de 2 minutos, sumando uno detrás de otro. Ahí, hasta, bueno, llegar más o menos por aquí, donde ya me puse a andar, para subir hasta la punta, donde está ahí, se ve gente que se están preparando para tirarse. Bueno, aquí se ve el camino, por donde subí corriendo, y ahora voy a bajar, también corriendo, haciendo otro ejercicio. ¿Te cuento el de la subida? Buenísimo. Aparte del fartlek, ¿sí? De los 45 segundos, y el minuto 15 de recuperación, apliqué técnicas y herramientas de Active Fullness, hice un poquito de interocepción, el efecto priming, el de la sonrisa, que tantas veces lo comenté. Tengo vídeos de eso, tengo publicaciones de eso en mis redes sociales, contando el efecto de la postura que uno adopta, y la sonrisa que pone en la cara, cómo hay rendimiento, cómo afecta el rendimiento en el cuerpo. Y hasta aquí, subí corriendo, de ahí por aquí, al cerro de los Majojos, donde se tiran los parapentes. Ahí arriba estaba recién. Y ahora para abajo. Para abajo. Te anticipo. Un poquito de Wim Hof. El método Wim Hof adaptado a correr. Ahora te lo cuento. Método Wim Hof de forma activa. 30-35 respiraciones enérgicas, hiperventilando el cuerpo, hiperoxigenando. Esto marea un poquito. Pero bueno, aquí es un entorno controlado. No hay peligro. No pasan coches. Lo hago muy suave. Pendiente abajo, que no es tan difícil. Hago la hiperoxigenación. Marea un poquito. Y luego, apnea. Aguantar el aire. Y con ese oxígeno, que ya está en la sangre, correr. ¿Qué hacemos con eso? Obligamos al cuerpo a que ese oxígeno mande la circulación hacia las extremidades, hacia las piernas, hacia los músculos que están implicados en el ejercicio. Lo voy a hacer todo en vivo y en directo. Para que veas cómo es las 30 respiraciones, la apnea y la carrera. Las respiraciones. El objetivo es que entre más oxígeno del que sale. Inspiraciones muy profundas, llevando el oxígeno al abdomen, inflando desde abajo, desde la barriga, y soltando levemente el aire. ¿Vamos? 30. ¿Listo? ¡Va! 10. 20. ¡V 29! ¡30! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! Ahí sí se sintió, hacia el final se sintió la deuda de oxígeno y la idea ahora es hacer una bocanada de recuperación, que fue lo que hice, aguantar un poquito, volver a soltar y enlazar con el ciclo siguiente. Bueno, 30, 35 respiraciones, hiperventilando y de vuelta a la apnea. Esto se debe hacer en estático. El mismo Wim Hof tiene explicaciones en su propia página web de cómo hacerlo tumbadito, por seguridad. Pero bueno, si estás en un entorno seguro, donde no tienes peligro, donde ya lo has practicado antes de forma estática y ves que no pasa nada, lo puedes aplicar de forma activa. Otra herramienta del método Active Fullness, hacer un poquito de respiraciones Wim Hof de forma activa. ¿Sigo gente? ¡Sigo! ¡Hasta luego! Bueno, y aquí estamos. Voy a parar. Zona del Bosquecilio. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Lo que comenté, los arbolitos que se veían cuando estábamos allá arriba, que dije, aquellos arbolitos son estos. Es una zona de bosque bastante grande, parece que de arriba se ve pequeña. Y por este caminito, por ahí al fondo, cruzando, ya se ve el pueblo. Aquí estoy, esto es una maravilla. Estoy a 500 metros de mi casa. Esto es una maravilla. Bueno amigos, ya va terminando el entrenamiento. Como siempre, sabes que lo cuento porque voy contando, sí, esta cuenta regresiva hasta el Ironman, los entrenamientos que voy haciendo. Hoy no fue un entrenamiento convencional, de ir a la pista a hacer series o correr por ahí, por el río, donde suelo correr y hacer cambios de ritmo. Hoy me dieron ganas de hacerlo por la montaña. Estuve trabajando la mañana en el ordenador y estaba ya con la cabeza que me iba a explotar y digo, ¡Al monte! Mi casa está cruzando ahí una ruta que hay, 500 metros, ya me meto por aquí y ya subo y estoy ahí en la montaña. Y eso es terapia de lo mejor, para el alma, para el cuerpo. Otra cosa importante, a ver, tampoco es que haya hecho un entrenamiento descomunal. Sí hice Farley cambio de ritmo subiendo, que fueron 15, que en total ese bloque es media hora corriendo, y corriendo para abajo con el ejercicio, con la herramienta esta de Wim Hof, de la respiración. Pero en total fueron 14 kilómetros, tampoco es muchísimo, porque estuve mucho tiempo parado haciendo la meditación, viendo los parapentes que estaban ahí. Y algo que no me quiero olvidar, que lo veas antes de que me vaya, que ya lo comenté otras veces. Grounding, descarga a tierra. O estar aterrado, no aterrorizado de terror, aterrado de tocar la tierra. O earthen, también le llaman. Tocar tierra, ir corriendo, tocar un árbol, tocar una roca que haya. ¿Sabes que son buenísimos? Ah, que lo venía haciendo un montón, pero bueno, no tenía la cámara. Los cartelitos, que son de hierro clavado en la tierra, que dice coto privado de caza, o en otros dice prohibido cazar, unos cartelitos cuadraditos pequeñitos que hay. Vas corriendo y vas tocando eso, porque eso es un hierro enchufado a la tierra y te hace la descarga. El grounding, descarga electromagnética, que en algún otro vídeo ya hablé de eso más extendido. Pasa que no sé si ya está subido ese vídeo o lo tengo guardado. Pues listo amigos, llegando al final del caminito. Mira, aquí, hace la curva, por ahí, por ahí abajo cruzo, salgo del otro lado.